Bienvenidos a la entrega de hoy. Esta noche hablamos de un mercado en auge, pero a su mismo ritmo también las estafas. El mercado inmobiliario en República Dominicana está en aumento, con grandes torres y proyectos de lujo que adornan ciudades como el Distrito Nacional. Pero mientras el sector avanza, también crece una sombra sobre la industria, las estafas inmobiliarias. Hoy conoceremos la historia de Orlando Santana, un músico dominicano residente en Puerto Rico, quien con esfuerzo invirtió en un apartamento en Santo Domingo. Cuatro años después, lo que parecía el sueño de una vida, se ha convertido en pesadilla. Era para entregar en el 2021, pero hasta el sorteo hoy no me lo han entregado. Hoy no me lo han entregado. Orlando, conocido por su trayectoria de tres décadas como músico, ha dedicado años de su vida al merengue, carrera en la que ha recibido premiaciones junto a su orquesta La Máquina. En 2020, movido por el apego a su tierra, decidió invertir en un apartamento en la Torre Belagio V, en Bellavista. Es así como firmó un contrato con la constructora Goimer para la compra de un apartamento de 145 metros cuadrados a un valor de 187 mil 700 dólares y la ilusión de un hogar propio. Llego a esa inmobiliaria porque la veo en internet, veo las fotos, la veo bien bonita, y entonces mi esposa me dice, mira, que yo estoy acostumbrada a que sea en Bellavista, porque ella no conoce mucho del país, no conoce mucho la ciudad, pero como siempre llegamos a Bellavista. Según el contrato, la compra se circunscribía al apartamento 4D de la Torre Belagio V, tres habitaciones cada una con su baño y closet, medio baño de visita, sala, comedor, balcón, cocina modular, área de lavado, habitación de servicio y tres parqueos, entre otras especificaciones. Para asegurar su compra, la constructora exigió el pago inmediato del 50% del valor total del apartamento, ya que el proyecto estaba en fase avanzada. Con gran esfuerzo, Orlando completó 93 mil 850 dólares, lo que equivale a 5 millones 631 mil pesos dominicanos. Yo lo que quería era tener un apartamento familiar, con tres habitaciones, donde cuando mis hijos, que si yo vengo con mis hijos al país, pues nos podamos quedar cada uno cómodo en su habitación, porque mi familia somos mi esposa y yo, y mis dos hijos. Era un sacrificio, pero valía la pena. Después de todo, ¿quién no quiere un pedazo de su tierra? Lo vi que era bonito, obviamente eso estaba, era en construcción, eso estaba yo diría que un 50%, o no sé si menos, pero, o más. Y ahí lo vi, o sea, todo fue por, ¿cómo se llama? La imagen que ellos ponen ahí. El contrato firmado en agosto del 2020 establecía que el apartamento sería entregado en 2021. Yo le di el 50% de la propiedad y en 12 meses ellos me iban a entregar la propiedad, yo le daba su otro 50%. Santana presenta varios excesivos de pago. Entregó un inicial al firmar el contrato y luego completó el 50% del valor en un plazo express, en tres transferencias de 20 mil dólares realizadas los días 31 de agosto, 3 de septiembre y otro un día después, o sea, el 4 de septiembre, todas del 2020. O sea, yo le hice varios paguitos rápidos, y le pagué el 50%, porque ellos me explicaron cómo hacer la transferencia, yo le hice las transferencias y ya. El asunto es de que cuando llega la fecha de entrega, pues yo veo que la torre no está como ellos me decían. La realidad golpeó más fuerte que cualquier percusión de merengue. Llegó la fecha de entrega y el apartamento no estaba listo. No, estamos bien, todo bien, no se preocupe. Ahí tengo los videos que ellos me decían, esto está bien, ya eso. ¿Qué pasa? Que llegó la fecha, la torre no estaba terminada y ni cerca de terminarse. Denuncia meses de retrasos, llamadas sin respuesta y un ambiente de incertidumbre. Dos años después me comenzaron a presionar, me mandaron otro contrato, diciendo que el contrato que yo firmé primero, que ese contrato no está, que ahora tiene que ser con otra, con otra, con una fiduciaria, con otra fiduciaria, porque si no, no me podían dar el apartamento. Los pagos correspondientes al 50% del apartamento habían sido entregados directamente a la constructora Goimer, representada por el señor Guillermo Etanislao Zenongo Icochea. En este punto aparece una fiduciaria, contratada por la constructora Orlando Cuinta, que lo que escuchó fue desconcertante. Cuarenta mil dólares por encima de lo que ya habíamos acordado. Cuando yo vi el otro contrato que ellos querían que yo firmara, como un contrato, como si fuera el primero. O sea, firmamos uno y ese ellos querían deshacerlo. Entonces querían que yo firmara un contrato nuevo. Orlando, ya desesperado, buscó asesoría. Sus asesores fueron contundentes, no debía firmar. Según ellos, el nuevo contrato estaba lleno de trampas. Un laberinto legal que podría hacer que Orlando perdiera no solo el dinero que ya había pagado, sino también la oportunidad de recuperar su apartamento. Cinco abogados, yo diría cinco, seis, me dijeron no firme ese contrato, porque de verdad que no vas a salir bien ahí. Van a hacer contigo lo que ellos les dan a la gana. Entonces, yo no lo firmé. El mercado inmobiliario en República Dominicana vive uno de sus mejores momentos. Las grandes torres y proyectos de lujo son promovidos dentro y fuera del país, ofreciendo promesas de una vida cómoda. Sin embargo, al mismo tiempo, el aumento en el número de fraudes y estafas crece sin freno. Son historias como la de Orlando las que están generando un ambiente de desconfianza, haciendo que muchos dominicanos cuestionen si es seguro comprar una propiedad en su propio país. Yo me reuní en un par de ocasiones con Guillermo, pero Guillermo hijo. Al padre, al padre que es supuestamente el dueño de todo eso, que es Guillermo, yo nunca lo vi. Yo sí vi al hijo, era que lo veía de vez en cuando en la construcción, pero era muy difícil comunicarme con él. Yo llamaba a la oficina, en la oficina nunca cogían el teléfono, nunca lo cogían. Yo diría que de todo este tiempo, en una sola ocasión me contestaron. Han pasado cuatro largos años, desde que Orlando firmó el contrato y pagó el 50% de su apartamento. Durante este tiempo, la Torre Velagio 5 ha sido terminada y entregada a otros propietarios. Sin embargo, el caso de Orlando sigue atascado en un laberinto de excusas y promisas rotas. Me reuní con ellos y el señor, el abogado de ellos, el representante, me dice si no firmas el contrato, pues nos vemos 10 años en la corte. Yo conozco el país, soy litigante durante más de 20 años y sé lo que tengo que hacer para que esto dure 10 años en el tribunal. Yo dije, pues mire, si usted me está diciendo eso, pues entonces esto es una estafa lo que me están haciendo. El merenguero cuenta con frustración la escena en la que buscaba respuesta, pero solo encontraba una encrucijada por parte de la constructora. Luego de haber ahorrado durante años, sacrificando su bienestar en el extranjero, la indignación es palpable. Esto no es lo que dicen en el contrato que firmamos. Yo entregué un 50% de una propiedad y no es justo que usted me venga a decir ahora que nos vemos en el tribunal porque yo no le quiero firmar otro contrato adicional en beneficio de ustedes, que eso no puede ser así. Y él me daba por aquí y me decía, no, usted, si no lo firma, pues ya sabe que va a durar 10 años en el tribunal. La constructora Goimer ha guardado silencio y la fiduciaria se mantiene en la misma postura. Sin la firma del nuevo contrato, Orlando no vería su apartamento, por lo que aceptó el desafío de demandar en una batalla que lucía desigual. Entonces yo le dije a él en su cara, bueno, pues usted es un ladrón igual que la constructora Goimer. Eso es lo que son ustedes, ladrones. Y te lo digo de verdad, se lo dije así, ¿por qué? Porque uno está desesperado, o sea, tiene muchísimo dinero tuyo y entonces tú no puedes hacer nada, uno está como en una jaula, como atrapado. Lo que se convirtió en un hostigamiento, entonces cambió de estrategia. La oferta de devolver el dinero invertido y dejar sin efecto el contrato. Con ello, la inmobiliaria buscaba naturalmente aprovecharse de los compradores como financistas de la construcción y ahora dejarlos fuera de los beneficios. Pero ese contrato no lo hice yo. O sea, yo no hice ese contrato, ese contrato lo hicieron ustedes, lo hizo la compañía Goimer. ¿Entiendes? ¿Cómo es que un contrato que ustedes me dieron para firmarlo y yo pagué una cantidad de dinero increíble, unos 5 millones de pesos, entonces tú me vas a decir que ahora ese contrato no sirve, pero ya esa es otra compañía, tú sabes, digo, y ella me decía que si no lo firmaba, pues no me iban a entregar el apartamento y que yo hiciera lo que sea, que ellos lo que iban a hacer era que me iban a devolver un dinero y que lo iban a poner en el DGI. En una república dominicana que está viendo florecer su mercado inmobiliario, los compradores están más vigilantes que nunca, pero a veces no saben de dónde vendrá la mala jugada. Los organismos encargados de garantizar el cumplimiento de las reglas en el derecho inmobiliario no han hecho lo suficiente para evitar un creciente abanico de estafas y abusos. La historia de Orlando es un llamado de alerta, una advertencia sobre las dificultades que muchos enfrentan cuando intentan invertir en el país. Ya tú sabes que aquí van a haber apartamentos que no lo van a poder vender porque todo el mundo va a tener desconfianza de comprar en República Dominicana. Un mercado inmobiliario en auge pero lleno de trampas, con potencial de afectar grandemente la seguridad jurídica en el país. Es preocupante que un dominicano que decide invertir en su país deba enfrentar este tipo de abusos. ¿Cuántos otros como él son víctimas de maniobras similares? ¿Qué garantías hay de que sus sueños no serán convertidos en pesadillas por constructoras y empresas? Al regreso, Orlando se convierte en uno de los primeros casos en los que hay condena contra una constructora. Sepa cómo enfrentar un caso similar.